A 20 meses de su gobierno Javier Duarte de Ochoa vuelve a dar buenas noticias a los tuspeños al confirmar que se está llevando al estado en buen rumbo hacia la prosperidad, lo anterior al inaugurar el fraccionamiento habitacional Petrópolis, donde contarán las familias con su patrimonio. El patrimonio de una familia es lo que le genera estabilidad, arraigo, le genera felicidad, donde podamos nosotros ver a nuestros hijos crecer es la mejor manera de poder ser felices y por ello estoy muy contento de venir hoy a inaugurar esta primera etapa de este desarrollo inmobiliario Petrópolis aquí a esta ciudad de Tuxpan, de venir a constatar personalmente el avance de crecimiento y desarrollo que viene teniendo el estado de Veracruz en esta zona normal. El mandatario agradeció la confianza de la iniciativa privada de invertir más de 126 millones de pesos en tierras veracruzanas, en particular a la empresa Vivienda y Desarrollo de Teciutlán, Puebla. Empresas líderes en sus respectivos sectores que confían en que la buena racha de Tuxpan apenas comienza. Es el caso de Vivienda y Desarrollo de Teciutlán que ha invertido aquí más de 126 millones de pesos en la construcción de una primera etapa de 400 casas. Su meta son 1.265 viviendas con una inversión total superior a los 400 millones de pesos. El gobernador en su mensaje recordó las tres visitas recientes a la zona norte de Veracruz. Asimismo anunció que en los próximos días se dará a conocer una convocatoria a los 212 municipios, el tema Libre de Baches. Como todos saben, apenas ayer estuvo aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, nuestro paisano Dionisio Pérez Cácomen Frisiones, vino a supervisar el avance de las obras del tramo Nuevo Necaxa-Tihuatlán, de lo que pronto será la autopista México-Tuxpan. El presidente Calderón nos ha expresado su interés de inaugurarla antes de diciembre, así que estamos a muy poco de cumplir un sueño de esta tierra. Una de las principales demandas de la ciudadanía son las vías de comunicación, las calles, las avenidas, los bulevares, que conecten de mejor manera la infraestructura urbana de todas las ciudades de Veracruz. He estado muy atento del desarrollo en este sentido de la infraestructura urbana de las ciudades y para incentivar, para impulsar ese cambio que debe de desarrollarse en nuestras ciudades y con el propósito de impulsar también la actividad administrativa y financiera de los ayuntamientos, es que en los próximos días habremos de hacer una convocatoria en donde el primer municipio que existe en el estado de los 212 municipios que se encuentre certificado como primer municipio libre de baches, tendrá el apoyo de un mes más de participaciones federales. A que se pongan las pilas, de que no haya pretexto, de que no están haciendo la parte que le corresponde, a tapar baches. El alcalde Alberto Silva Ramos agradeció el apoyo del gobernador y la confianza de los líderes empresariales y de la sociedad civil, para seguir impulsando a Tuxpan hacia el progreso. Este lunes de esta semana estuvimos con el gobernador Javier Duarte y con toda la organización de nuestra feria ganadera, nuestra expoferia ganadera y el gobernador Duarte se comprometió a darnos todo el apoyo para ser la mejor feria de la historia. El martes sobrevolamos con el señor gobernador y con el secretario de comunicaciones del gobierno federal, un tramo muy importante de la autopista México-Tuxpan, que en esta misma administración del presidente Calderón habrá de inaugurar el gobernador Duarte y que ha sido un anhelo de los tuxpeños durante tantos años. La autopista es una realidad y muy pronto estará siendo inaugurada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Y ahora tenemos al gobernador poniendo en marcha esta obra que sin duda alguna ha creado en esta primera etapa cientos de empleos y que seguirá creando empleos a lo largo de los 400 millones de pesos que se irán invirtiendo aquí. Es así que apoyo a nuestras fiestas, apoyo a la infraestructura, apoyo al crecimiento, así, así se construye el Veracruz grande y próspero, con lunes, con martes y con miércoles y vendrán más cosas. Por cierto, señor gobernador, el gobernador ya ha hecho el compromiso de, en el dominoso Parque Bicentenario, que está realmente como un elefante blanco, empezar a construir de inmediato una unidad deportiva para beneficio de todos los ciudadanos. Por su parte, Carlos Peredo Grau, director general de Vivienda y Desarrollo de Casas Futura, considera Tuxpan un municipio importante dentro del desarrollo regional, cree y se tiene confianza en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Su próximo proyecto es la construcción de un hospital. Yo creo que Tuxpan vivió un rezago de muchos años, un olvido de muchos años y vemos con mucho gusto que el señor gobernador y el actual paciente municipal, pues nos están dando todas las facilidades, nos están apoyando y nosotros como inversionistas es lo que necesitamos, los gobiernos que den facilidades, que estén abiertos a la inversión y no como muchas veces en el pasado que al inversionista no se le recibía bien, se le trataba de, a veces hasta de extorsionar. Creemos que en Veracruz hay un cambio y la iniciativa privada tiene que traer inversión al estado de Veracruz porque un gobierno solo no puede, necesitamos inversión y es lo que estamos haciendo aquí con un hospital que va a ir en la parte del frente, es una zona de reserva que tenemos. El mandatario estatal hizo entrega de tres llaves a familias que residen en este conjunto habitacional, visitó una casa muestra, en este proyecto participan el gobierno del estado a través del programa Adelante, Banjército, Infonavit, Ayuntamiento de Tuxpan y Casas Futura. Estuvieron presentes Marcelo Montiel Montiel, secretario de Desarrollo Social, la legisladora Ainara Rementería Coello, la señora Angélica Hernández de Peredo e invitados especiales. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.